hola que tal amigos como están? bueno en esta ocasión me fui a una canción que me están solicitando se llama el pájaro de campana en la versión que grabaron los Zafiros de Colombia esa canción es acá, es instrumental, entonces vamos a estar aquí grabada en el tono de do mayor para el re quinto entonces vamos a iniciarla inicia acá, acá en la segunda cuerda traste 13 y la primera cuerda traste 15 entonces sería inicia primero de la segunda a la primera y después pasamos acá acá pasamos entonces la segunda cuerda traste 12 y la primera cuerda queda aquí ética entonces sería acá y bajamos un trastecito en la segunda cuerda traste 12 entonces esta partida es importante porque la repitió cada vez en toda la canción entonces y hace lo mismo acá repite se ve otra vez acá básicamente una velocidad ya se ve es lo que hace ya hace la misma repetición acá pero entonces ya va aumentando la velocidad si? y ya para cambiar sería acá cuando viene acá pasa acá y acá así ya cambia acá o sea la primera cuerda traste 13 y la tercera cuerda traste 14 acá en el 12 traste primera y tercera en el 10 primera y tercera y acá 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 rasgamos pues más acá es el turno de raúl dedo y inicia acá es más fácil porque pueden sacar también acá con esos dedos pero queda muy abajito ¿no? queda ya pues muy acá entonces mejor hago acá para que quede más más no están acá atrás no están acá arriba entonces sería si? acá es el traste 12 primera cuerda y si vamos a la segunda cuerda otra cuerda 1 2 y 1 acá la segunda cuerda y 3 0 d si entonces acá haces 1 2 3 1 2 3 y nuevamente Se vea entonces Traste 10, 13, 14 Y termina aquí en el traste noveno Traste la cuerda Y nuevamente Nuevamente Llegas acá hasta la segunda cuerda de traste trece Y hacemos Y nuevamente Y nuevamente Y salto marcado Al 12 al séptimo Y acá mismo Al 12 Nuevamente También pueden hacer el trinadito Nuevamente Nuevamente Y lo mismo también aquí pueden cambiar Después de este Nuevamente Y sigue Y hago otra vez conmigo Y repite Lo mismo otra vez Lo mismo otra vez Lo mismo otra vez ese cuadro viene desde acá y de la quinta cuerda ¿te soltaste? despejala ahí de la quinta subimos la sexta cuerda y la quinta cuerda acá la cuarta cuerda al aire y nuevamente la hacemos pero hacemos hacemos al aire primero y otra vez al aire pero hacemos hacemos como viene ponemos el ligadito ahí repetimos y después sería ahí está acá ya cuando hacemos vuelvo otra vez acá al do 20 ya hacemos la posición de do y vamos hasta la segunda cuerda quinta cuarta tercera segunda segunda cuerda al aire la segunda tercera cuerda segundo traste después de acá de la tercera cuerda segundo traste tercera cuerda al aire y después de la segunda cuerda al aire segunda cuerda te retraste y empezamos a la primera cuerda que retraste entonces sería acá cuando llego acá esa es la otra que hace la hita ¿sí? una vez y de la voz de la voz tres tres cuarta y acá la segunda cuerda tres después de acá la primera cuerda y la segunda cuerda la primera cuerda y después la primera cuerda al aire y paso más caráter detrás de la primera cuerda leo más hasta y solamente ¿qué es ahí? el día sigue y ahí ya ahí ya pasamos a esa parte o saltamos acá el traste octavo primera cuerda octavo séptimo y quinto este es tercer traste deslizamos al quinto ¿sí? te va a quedar deslizamos deslizamos tercer traste primero traste deslizamos al tercero nuevamente volvamos al primer traste y dos veces al aire entonces dos veces al aire entonces dos veces al aire pasamos acá otra vez al tercer traste primera cuerda y nuevamente y saltamos acá llegamos acá después de acá y nada hacemos ¿sí? en la primera posición segunda cuerda primer traste y primera cuerda tercer traste y este dejamos al aire la segunda y la primera cuerda la tercer traste ya se va a quedar ya vea después acá pasaríamos a así tocando la tercera y la primera después al aire después al aire acá segunda y cuarta otra vez terminamos ahí y repetimos y repetimos ahí ya sería eso eso es como lo básico ya eso es lo que hace y repite y repite ¿sí? ya entonces ya viene la parte ah pues es una parte de que viene como la copa que es muy conocido se hace como una copa de de vidrio si tienen la copa con vaso todo que sea que se hace el sonido si no tienen copa pueden ser con si tienen con una botella de aguardiente una cerveza bueno como de fin bueno después de que sea de vidrio entonces esa partecita pues ya es como más digamos como ya más improvisación también ¿no? como al gusto de cada de cada momento de tocar en la partecita eso lo grabaron acá si entonces lo pueden hacer así ya desde acá al tercer traste así lo que hayan es de alisarlo acá pueden jugar con los dios también si ven que ven el si ven hasta acá y acá se devuelven ya prácticamente fuera de los trastes nuevamente como que más que todo lo que hayan hay pendiente vamos a ver con acá pueden hacer así lo que hayan así no es de alisarlo Realmente maneja digamos lo que es los truenchos que acabamos creando acá, que son la cadena de luz del dedo La otra ya Acá ya toca ya la sexta cuerda, la quinta cuerda Si, ya hace como va Ya la otra viene siendo Lo mismo Si, ya ahí la coges uno traste por traste Cuatro, cero Y ya la primera cuerda al aire Si, ahí lleva el Esta parte también que buena Cuidado Cuidado En la mente en ese momento Entonces, para terminar ahí ya sería Esta parte pueden terminar En la canción hace como Bueno, viene al aire la primera cuerda y ya sigue con esa cuerdecita Ya viene al aire la segunda cuerda y la primera cuerda entre el otro Para terminar Y que vayan así Este es ya y uno de los siriam y después de acá se hace como una rueda de sol, ¿no? la rueda de sol do do acá de sol y para do y ahí terminaría listo amigos, ahí termina toda la canción el faro campana en la versión que hicieron los zafiros de Colombia recuerden también suscribirse a mi canal